San Pedro y San Pablo, 29 de junio de 2022, Reino de España, aún en paz, adiós gracias. Cumbre de la OTAN en Madrid y un peligro inminente de guerra mundial o de conflicto, vamos, a niveles que no quiero ni pensar. Suecia y Dinamarca y Finlandia o Dinamarca, no sé cuál es. Se han apuntado la OTAN, los rusos se mosquean, China se va expandiendo por África para invertir allí y luego, cuando no le puedan pagar la deuda, tenerles agarrados a los pobres por los cojones, y en fin. Tic-tac, señor, ten piedad. Aopa, siempre aopa. Si Dios quiere, crees.